Y si mientras el Real Madrid niega ningún interés, ni más ni menos que en Serge Gennabry, porque dice que tiene Asensio, el jugador por el contrario empieza a lanzar guiños interesantes. En la revista GQ, Gennabry ha dicho que si visitó Madrid, iría directamente al Bernabéu y echaría un vistazo de cerca a todo. Desafortunadamente, aún no he jugado allí. Bueno, si a alguien no le queda claro que le acaba de lanzar un pedazo de guiño al Real Madrid, creo que no entiende muy bien de qué va el fútbol. Es decir, para él, lo más importante si viene a Madrid es ir al Bernabéu de cabeza. No como otros que van a restaurantes cool a comer, a vacilar un poco y luego a no venir. ¿Vale? Entonces, si el Real Madrid, repito, no quiere este jugador porque tiene Asensio, que está además negociando por su futuro, personalmente, para irse me refiero, personalmente creo que el Real Madrid habría perdido completamente el norte. Habría perdido completamente el norte. Este chaval puede elevar el nivel del Real Madrid y la banda, en el extremo derecho concretamente, de una manera proverbial, incluso con Rodrigo estando ahí. Incluso con Rodrigo estando ahí. Así que personalmente creo que si no lo hacen, desde luego, vamos, yo creo que sería un error tremendo. Tremendo, tremendo. Pero bueno, a partir de aquí vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué pasa, vamos a esperar un poquito más, lógicamente, y a partir de ahí, bueno, yo qué sé, todo será esperar. ¡Gracias! ¡Gracias!